Música Cuando soy yo Como siempre fue a mi Hace días voy Empre en el día Buscando la canción Necesito hablar Oh no Y esta es mi manera Y hace llegar En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón No puedo olvidar Lo que encontré aquí por Siempre ya Al amanecer Caminando al cielo Aparecido Para que serás Un hermano firme No creo contar Como responder En mi corazón En mi corazón En mi corazón No creo No creo No creo En mi corazón No creo En mi corazón No creo En mi corazón No creo No creo En mi corazón No creo En mi corazón En mi corazón No creo En mi corazón No creo En mi corazón En mi corazón No creo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.